La verdad es que nosotros atendemos a todos los estudiantes que han estado visitándonos ahí en la rectoría y definitivamente pues parte precisamente de esas solicitudes era la ampliación del periodo de pago. Lo que sí es importante dar a conocer es que normalmente nosotros hemos atendido este tipo de solicitudes y hemos hecho mucho énfasis en que ningún estudiante se va a quedar sin estudiar por falta de recursos. En el caso de los periodos de la aplicación de las becas, pues lo hacemos en función del reglamento y lo que hacemos es que aquellos gentes que no tienen el recurso para pagar, les damos una prórroga, después se les hace un estudio socioeconómico y si realmente tienen y reúnen los requisitos para que se les condone esa prórroga, se hace de esa manera. ¿A cuánto asciende ahorita lo que han prorrogado? Pues ahorita todavía seguimos en ese sentido, yo tendría un corte todavía a finales de esta semana, que sería mañana y la próxima semana podríamos nosotros decirles con toda certeza cuánto fue aplicado en becas y cuánto está solicitado por parte de los estudiantes para prórrogas. Hay quienes dicen que se comprometen las finanzas de la UASH, que porque hay un adeudo grande con los estudiantes que han tenido... Con respecto a las solicitudes de prórroga y las solicitudes de beca, nosotros realmente no tenemos problema porque afortunadamente hemos tenido el apoyo precisamente de la federación, del gobierno del estado y nosotros con recursos propios hemos podido hasta ahorita solventar ese tipo de apoyos para los estudiantes y para sus familiares. ¿Y las cantidades que fija la UASH, cómo las considera usted? Hay quienes dicen que son elevadas en comparación a otras. La verdad es que yo le voy a comentar algo, precisamente para poder aspirar a tener instalaciones, equipamiento y lugares de primer nivel, pues en realidad requerimos de fuentes de financiamiento y por otra parte, pues esto no afecta a aquellos que no pueden acceder a los pagos porque definitivamente nosotros el incremento solamente se ha dado en función de la inflación. Esto nos permite a nosotros seguir creciendo, pero insisto, no lastimamos a ninguna persona que no tenga recursos porque precisamente para eso existen los esquemas de becas, de prórrogas y de apoyos, no solamente en inscripciones, sino en ocasiones se hace con aquellas gentes que se les da becas alimenticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!